Bueno, yo creo que en todos los partidos, y el partido que yo fundé con muchos mexicanos, Morena, se tiene que buscar la democracia, siempre. Más si se viene de una lucha opositora, una lucha por la democracia, como es el caso del partido al que yo pertenezco, aunque tengo licencia. Pero creo que debe de hacerse valer la democracia. Tiene que haber democracia en la familia, tiene que haber democracia en la escuela, tiene que haber democracia con nuestros amigos, tiene que haber democracia en los sindicatos. Democracia como forma de vida, es como la honestidad, la justicia, la igualdad, la libertad. Mi opinión, en el caso de Morena, es de que hay mucho pueblo consciente. Entonces, quienes apuestan a las trampas, les va mal. Ya lo del fraude, lo del querer manipular al pueblo, la demagogia, eso no funciona. ¿Hay igualdad de condiciones para todos los aspirantes? Sí, desde luego. Empezando, porque ya no hay dedazo. El presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta o predilecto. Y un consejo ya no es el peinado. No, este, moco de gorila te vas a poner. ¿Se acuerdan cómo era antes que los ponían a reírse? Así, cuando se venía una campaña, yo recomendaba, vayan a ver a la gente, entreguenle un volante, pónganse sus tenis, su sombrero, su moral y sus volantes y vayan casa por casa. Pero no, como se puso de moda lo del internet, todo era por aire. Y que tengan confianza de que no hay datos cargados, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal. En el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Se habla de que no hay piso parejo. Eso es un menosprecio a la gente. Y si la gente ve que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente.